Nosotros manifestamos cuál era nuestra postura con respecto a las personas que se encuentran condenadas en todas las cárceles de Chile sin excepción, que tienen enfermedades graves por las cuales van a perder la vida, cáncer terminales, etcétera, que están con un deterioro, que no logran percibir finalmente la situación en la que están. Y creemos que es humanitario el poder terminar sus últimos días en arresto domiciliario total acompañado por sus familias. Esas son razones humanitarias. Y estamos viendo cómo poder avanzar en una ley que permita cambiar la pena de arresto total en presidios nacionales por arrestos domiciliarios totales. Nosotros nos comprometimos, vamos a cumplir a través de un proyecto de ley, una indicación, lo va a ver el Ministerio de Justicia que permita justamente que aquellas personas privadas de libertad que se encuentran con enfermedades terminales puedan por razones humanitarias terminar los últimos días y arrodillados de su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!